¡Hola, hola, hola compañeros y compañeras de aventuras! ¡Bienvenidos, bienvenidas un día más a un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras, Ryu Shi! Hoy os traigo un pequeño gameplay de Batman Arkham City. Lo vamos a jugar desde mi partida en nivel normal. Esta partida ya está terminada, por lo tanto vamos a empezarla en la partida más. Que ya la empecé, pero como os lo voy a enseñar un poquito, pues la podemos poner aquí. Bueno, una de las cosas que me gusta de este juego al haberlo terminado es que en la partida más puedes elegir trajes. Yo voy a ponerme uno de mis favoritos, el traje de Batman del futuro. Lo estoy grabando en este tamaño de pantalla porque, porque, si no el juego va muy, muy lento. No sé qué pasa, que va muy lento. Es un tamaño de pantalla bastante, bastante malo. Pero, pero bueno, voy a intentar, ahora que entre al juego, pausarlo un momento e intentar agrandarla un poquito más a ver cómo funciona. Y bueno, os traigo este juego porque ya os traje un pequeño gameplay del Batman Arkham Asylum. Y dije, ah, pues ahora falta el Batman Arkham City, que me gustó mucho. Puede que salgamos con vida. Este sitio es muy peligroso. No sobreviviremos. Sobreviviremos. Te lo prometo. Bueno, vamos a pausar esto y vamos a, bueno, no sé yo si, si esto va a ir un poquito lento, pero bueno. La verdad que está muy bien hecho el diseño de este traje de Batman del futuro. Aunque podían haberlo hecho bastante mejor, pero bueno. Vamos a hacer un poquito, a dar un paseo por ahí. Podemos darle una patada al enemigo, pero no lo vamos a hacer. Se está reventizando mucho esto. A ver si puedo elevarme otra vez. Un momento. Elevate Batman, elevate, elevate. Sube, 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 sube. Bien. Y vamos a lanzar el gancho ahí. Venga, arriba. Lo que me gusta de este Arkham City es que es mucho más abierto y tiene mucha libertad. Más libertad que el Arkham Asylum. Y eso me mola. La verdad me gustó mucho este Batman. De hecho, fue el primer Batman de la saga Arkham que jugué pensando que este era el primero. Fue un error, pero bueno. No pasa nada. A ver, vamos a ver si le damos una buena patada a este. ¡Sorpresa! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Venís a por mí o qué? Venga, que estáis a dormir. Bueno, no olvidemos que Batman, según la historia del personaje, fue entrenado por ninjas. O sea, que tiene habilidades muy interesantes. Ya sabéis que me encantan los ninjas. Creo que ya os lo he dicho en muchas ocasiones. Que me pirran los ninjas. Y... ¡Oye, eh, eh! A traición me ha dado, oye. Pero qué... ¿De qué vas? Quiero hacerles el truco y no puedo. ¡Dijadme! ¡Paz, hombre! No sé por qué va tan lento. Cuando lo juego en otro tipo de pantallas, me va rapidísimo. No sé por qué en esta pantalla, que se supone que es más rápida, me va tan lento. O sea, es una cosa muy rara, ¿sabéis? Me ha dado. Bueno, no sé cuánto resistiré. Al ser un nivel normal, no me avisan... No me ponen señales de cuando me atacan para hacer el contraataque. Tengo que fijarme bien en los golpes que me quieren dar para hacerle los contraataques. Y me es un poco complicado. Pero bueno. Pero bueno. El juego está muy bien hecho. Está muy bien diseñado. A ver. Vamos a... ¡Ja! No te esperabas esa, ¿eh? No os voy a enseñar misiones ni nada. Solo vamos así a jugar un ratito para que... Ahí, bomba de humo. Sí, señor. ¿Bodo detective? ¡No veo nada! ¡No veo nada! Bueno, eso no es novedad. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso de estar más ciego que un murciélago no es novedad. ¡Mieto, mani! Dejadme... Dejadme matarlo. Dejadme dormirlo. No. Pero serás mamón. ¿Serás? ¿Serás cabrito? ¿Serás mala persona? ¿A que pongo la voz de Carmen Sevilla? A ver si... ¿Así me deja bien pa? A ver, hombre. ¡Cae ya! De una vez. Toma. Otro golpe. Venga, venga. ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¡Vamos! Pero os queréis caer ya. ¡Venga! Quédate ya en el suelo y deja de molestar, hombre. ¡Que sois muy pesados! ¡Muy pesados! ¡Que no! ¡Cansino! ¡Que no! Bueno, ya mi super escudo de resistencia ya se ha roto. Ahora si me atacan me van a quitar un montón de vida. ¡Uf! Bueno. Vale, otro más. ¡Venga! ¿Quién más queda? Quedan dos aquí. ¡Venga, venga! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no. No os acerquéis, no os acerquéis, no os acerquéis, matarán. No. Ahí era nada congelante. ¡Uy! Si quieres lanzarte la grana a congelarte, déjame pa. Te voy a matar, freaky. Ya está, ya le congelé los pies. Ja, ja. No, 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 no. No, no, no. Será cabrito. ¡Ole! Sí, señor. Bien, 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 bien. Ahora... ¡Pum! Ahí, perfecto Bien Solo queda uno Solo queda uno en pie Venga Y ya está Todos tumbados, sí señor Bueno, lo he conseguido, lo he conseguido Pensé que me iban a matar, pero está hecho Está hecho Bueno, como veis Tenemos un montón de artilugios Este Batman tiene un montón de artilugios Estos son todos los artilugios del juego Porque bueno, como ya me lo he pasado Ya los tengo todos Pero está bien poderlo rejugar Y es un juego muy interesante Es un juego además Muy divertido En esta segunda parte También está el Joker de protagonista Villano Y me encanta, es una maravilla Te he estado observando Batman Para ver si estás preparado Vale 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 Vale, este es un tío misterioso No sé quién es No me acuerdo bien del tema este Pero puedes escanearlo Y te da Te dan Y puedes ir a por él Si me lo he escaneado Vale Tendría que buscar A este personaje Pero bueno Eso ya Ya se hará Ya lo haré un día de estos Bueno Pues este es el juego No voy a enseñaros mucho más Porque la verdad No hay mucho más que ver Bueno Hay mucho más que ver Pero se haría muy largo El gameplay Podría enseñaros toda la ciudad Es bastante grande Tiene bastantes sitios que mirar Además Tiene bastantes secretos Está muy bien Es un juego guapísimo Un juego muy guapo De hecho Lo compré en Steam Me salió baratísimo Es una pasada Lo disfruté como un niño La primera vez que lo jugué Lo sigo disfrutando Cuando lo rejuego La verdad es un juegazo Y bueno Pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí Porque ya os he enseñado Un poquito de los movimientos De Batman Ya os he enseñado Un poquito de la ciudad Y ya pues Ya es suficiente Por ahora A ver si un día de estos Que os apetezca Y que me apetezca a mí también Igual subo un par de misiones Así para mirar Como veis Está todo en español Todo en español Está Eso es Una cosa muy interesante Todo en español Voces incluido Así que nada Hasta aquí entonces chicos Muchas gracias por seguirme No os olvidéis De suscribiros al canal Compartir el vídeo Con los amigos Y nada Hasta la próxima muchachos Que os vaya muy bien a todos Venga Un abrazote Un abrazote